En el marco del campeonato bicentenario de la Liga Municipal de Béisbol, tuvo lugar el choque entre las escuadras de la Trinidad contra Dodgers, cotejo que se llevó a cabo en el estadio Aguilar y Maya. Después de varias horas de juego, el marcador final fue de 5 carreras a 3, a favor de los de la Trinidad. Sergio González, pitcher del equipo ganador, tuvo una buena tarde portando su buena participación para la conquista del trufo, recaudando 8 entradas, 9 hits, 3 carreras, 4 bases y 3 ponches, con lo cual sin lugar a dudas ayudó a los de la Trinidad a llevarse la victoria. Dodgers intentó sin éxito hacer frente al buen juego del rival, perdiendo irremediablemente el encuentro, para lo cual fue fundamental la participación de los bats de los de la Trinidad, entre los cuales destacaron el joven Guerrero, Rafael Prieto, Daniel Juárez y Sergio González, quienes con su participación lograron meter en el marcador final un resultado de 5 carreras a 3, entre los de la Trinidad y Dodgers, esto dentro de la Liga Municipal de Béisbol en el actual campeonato bicentenario, informó para TV Guanajuato, Juan Antonio González. Gracias.